No somos Charlie García, no somos Slash, pero tiramos el televisor por la ventana. Y saltaron las esquirlas, al igual que la información al propagarse. El germen informativo. Periodismo interactivo en tiempo real. Por RedMisiones.tv. Actitud Rockstar en la sociedad digital. Tuarte Constructora SRL, Trabajos de Ingeniería Industrial, Pisos Llaneados, Avenida Leandro en Alem 3786, Teléfono Celular 03752-246147, Posadas Misiones. Nuestra producción ha preparado para ustedes un informe para hablar un poco, tratar un poco y profundizar el tema del conflicto docente en nuestra provincia de Misiones. Aprendizaje. Por fin, en un hecho inédito en 10 años de historia de luchas iniciadas, traicionadas y derrotadas, y vueltas a iniciar una y otra vez, los docentes misioneros consiguieron ganar un round importante en la pelea por mejorar sus condiciones laborales. 900 pesos al básico, 11% de aumento a los jubilados y el pago total de los sueldos que se le deben a los suplentes, que en algunos casos se remontan hasta el 2008. Es el saldo de la última gran movilización de los educadores de la provincia, que insumió cuatro meses, 19 días de paro, casi una decena de marchas y tres cortes de ruta e incontables asambleas. Pero la conquista de los docentes no es solo salarial, sino que también alcanza a su organización sindical y a su capacidad política. En ese sentido, el mayor logro del acuerdo alcanzado con el gobierno fue haber conseguido la devolución de los días de paro descontados, una ratificación del derecho a huelga, la herramienta que el asalariado tiene para hacerse oír y demostrar lo que vale su fuerza de trabajo. La alegría demostrada por el medio millar de delegados que recorrieron las calles de Oberá luego del acuerdo, en otro hecho inédito en esa ciudad, confirma que la situación de los docentes hoy es cualitativamente distinta a la de hace unos pocos meses. Proponemos repasar las lecciones aprendidas durante este trayecto y aquellas que aún quedan pendientes. Lección número 1. No importa qué haya decidido el gremio mayoritario, legalmente constituido, reconocido por el gobierno como único interlocutor, ese que está bajo control, no ocasiona mayores problemas a las autoridades y ostenta una purificada trayectoria de entregas y agachadas. No importa, existen alternativas para seguir organizando la pelea por los derechos conculcados o por nuevas conquistas y garantías de la masividad de la protesta. En Misiones, el gremio docente UDPM oficial y oficialista, sindicato de base de la Cetera, no pudo contener el plan de lucha que sus propias bases impulsaron por fuerza de la conducción, ni siquiera con un maquillado acuerdo. No podía ser de otra manera con la Barbie Leverberg al frente, de 70 y 50 pesos de aumento al básico. Las bases se resguardaron en otras organizaciones, sindicatos de menor porte con o sin personería jurídica, agrupaciones opositoras dentro del gremio de referencia, para darle un nuevo empujón a los reclamos de siempre, cada vez más urgentes por la cantidad de meses sin cobrar que acumulaban los suplentes. Dos años y van, y el trote sin pausa de la inflación que afectaba a todos. Hoy, la Leverberg es indefendible. Se están juntando firmas para declarar la persona no grata y su imagen está en caída libre. Lección número 2. No importa que uno de los gremios subidos al caballo de la movilización revele su vocación integrista poco después y cambia los reclamos docentes por unos cuantos billetes para el bolsillo del aparato. No importa, siempre es posible recuperarse de la estocada y seguir adelante. Los docentes provinciales se recuperaron rápidamente cuando Mirta Chemes, de la UDA, abandonó el paro porque el gobierno se acordó de pagarle la cuota sindical justo después de una gran concentración frente a la casa de gobierno. De algunas escuelas la corrieron, en otras le tiraron huevos y faltó poco para que alguien quemara un muñeco con su cara en la fiesta de San Juan. Con el frente gremial menguado, los docentes continuaron sin mucha mella en su ánimo, lo que se dice tener el cuello duro o estar curados de espanto. Lo más importante de toda aquella coyuntura fue el gran logro de superar el temor a la ilegalidad a la que los dejaba expuesto a la falta de amparo de la UDA, la única organización con personería. Empezó a cuajar cierta conciencia de que la única forma de inclinar la balanza de la justicia era a través de la diputada política y no legal, sobre todo frente a un gobierno para el que ciertas leyes son irrelevantes. Lección número 3. No importa que los nuevos dirigentes estén poco dispuestos a dejar espacio para aquellos que legítimamente plantean posturas más radicales y los aíslen como si no tuvieran representatividad. No importa, siempre es posible organizarse por abajo, apelar a la autoconvocatoria, generar acciones políticas que contribuyan a fortalecer la organización de la base, la unidad de la base y la confianza de la base en sus propias fuerzas. Lo demuestran tres cortes de rutas que resultaron exitosos a pesar del gran precio que a veces hay que pagar y que lo cuenten los docentes Rubén Ortiz y Ramona Romero que están procesados por medidas de este tipo tomadas anteriormente, asambleas interescuelas, planes de lucha por zona y en unidad con otros sectores. Y lo prueba el propio desenlace de esta lucha donde la presión de un gran sector no reconocido dentro del frente gremial, como lo son los delegados del norte de la provincia y de algunas escuelas de posadas, impidió que el paro se levantara con la sola promesa vaga y mediática del gobernador. Como dijo una docente del colegio Martín de Mussi en la asamblea de Oberá, la fuerza de esta movilización está en las bases y no en otro lado. La democracia sindical sigue siendo un objetivo al que no hay que renunciar. Lección pendiente. Número 4. No hay forma de llevar hasta el final el reclamo sin unirse con los otros trabajadores pese a lo que haga la burocracia. Ahora los estatales misioneros están endureciendo el conflicto, pero la CTA dejó pasar a nivel provincial la oportunidad de unir ambas protestas cuando estaban más fuertes y hacer que una apoye la otra más allá de ciertas declaraciones hechas para la cámara y el aplauso. Esta es todavía, no obstante, una larga batalla. Después de ver estas imágenes podemos decir entonces que la realidad de los docentes en la provincia de Misiones es muy triste ya que no reciben respuesta por parte del gobierno y lo peor de todo es que los docentes y el Estado no son los únicos involucrados sino que también las consecuencias las sufren los alumnos que son quienes no pueden recibir la educación que debería ser garantizada por el Estado. ¿Vos qué pensás, Franco? Bueno, este es un contexto que no es de ahora. Tenemos que hacer un fuerte hincapié en que es algo que se viene viviendo desde hace muchísimo tiempo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, pero hay que recalcar algo muy importante, como lo dijiste vos con el tema de la palabra emoción. La palabra emoción en cuanto a que fue emocionante ver esa imagen de los docentes cantando todos juntos el himno y también nos hace pensar que está muy bueno que de alguna manera ya los ciudadanos posadeños, los misioneros, empecemos a tener un poco más de conciencia, empecemos a manifestarnos dentro de los parámetros de lo que es correcto. Sí, eso en la noche de hoy no ha sido lo más conmovedor porque también a mí parecer me resultó muy conmovedor cuando los docentes le decían al gobernador, doctor Mauri Fabián Clos, que no hiciera oídos sordos, que los escuchara y también les decía de que no se ocupara solamente del turismo, ¿no? Bueno, quiero retomar con lo que dijiste acerca del turismo. Quizás podríamos ver que es algo que está mal, pero tampoco del todo. ¿Por qué? Porque el turismo también es una de las importantes fuentes de ingreso de nuestra provincia. En realidad, tendríamos que analizar la otra cuestión de fondo, que estamos hablando de una gestión que quizás invierte muchísimo más dinero en cuestiones edilicias, hoteleras de ocio, turismo, y se está olvidando de que hay ciertas prioridades, la salud, la seguridad, los docentes, que justamente tenemos que tocar en el programa de hoy. Así es, Franco, como vos bien decías, el gobierno se olvida un poco de lo que es la educación, como también de la salud, lo hemos visto con muchos chiquitos que han muerto a causa de la mala implementación de lo que fue el programa Plan Hambre Cero. Y también yo quiero recalcar, porque no quiero dejar en la nada esto, es que el gobernador dijo, ustedes están hablando de un problema que no existe. A mí me parece que hay muchos docentes, hay muchas escuelas, porque de hecho a diario vemos que se inauguran escuelas, y dice que el problema de todos estos docentes, de todos los maestros, no existe. Yo creo que un buen panorama como para demostrar que esto es algo equivocado, un concepto un poco erróneo quizás del gobernador es el hecho de que se haya llevado a cabo una manifestación de semejante magnitud, que hayan estado tantos gremios juntos para apoyar a los docentes. Y sí, ¿no? O vos pensás que tal vez tanta gente haya podido ponerse de acuerdo y haya podido complotar esto en contra de nuestro gobernador. Yo no creo, ¿no? Me parece un poco una fantasía muy grande, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Lo acabo de oír. Esta es una problemática que se observa ya desde la administración pública. Ahí hay toda una situación. Quizás son ciertos gremios los que se manifiestan, un 10, un 15% de ellos, pero hay todo un trasfondo que hay que analizar. ¿Por qué? Porque muchos docentes que se manifiestan públicamente en los medios, después tienen que bancarse las represalias. Es decir, muchos de ellos empiezan a formar parte de las denominadas listas negras. Claro, así es. Es decir, que ellos están amenazados, porque lo hemos visto. El gobernador, cuando se encuentra con los docentes, ¿qué les dice? Les dice, bueno, haga un huelga, que creo que es un derecho de todos, pero se les va a descontar. Ellos no solamente están amenazados por el gobernador, sino que también, Franco, como vos decís, como lo dijo una persona en nuestras notas, están también bajo la presión de que se los pueda llegar a poner en la lista negra por hacer un reclamo que, en definitiva, aquellos que se arriesgan a hacer un reclamo, después lo que consiguen va en beneficio de todos. Porque no lo consiguen solo para sí, sino que beneficia a todos los docentes. Así que, bueno, yo para concluir y cerrar este tema, quiero decir de que la realidad de los docentes en la provincia de Misiones es muy triste y que espero que cambie, espero que la gente ahora pueda tomar conciencia y votar a conciencia, porque esa es la oportunidad de cambio que tiene la gente y que la tenemos todos, el 26 de junio, que vamos a elegir a nuestras autoridades a nivel municipal y provincial. Nosotros, desde Civiles, tenemos la obligación de empezar a formarte y empezar a preocuparnos para que también vos empieces a tomar noción y conciencia de cosas que te pasan al lado, a veces muy por el lado y no tenés mucha noción de qué es. Es para educarnos y para fomentar entre todos juntos una provincia de Misiones. Tal cual, Franco, como vos estás diciendo, espero que el programa este, la información que les hemos brindado hasta ahora con este programa y con los anteriores, les sirva a todas las personas para tomar conciencia, como lo dijiste vos, para la hora en que tenga que elegir y que lo haga realmente vote a conciencia. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos la próxima semana a las 21 horas por Misiones 4. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!